Así empezamos este día martes 6 de agosto. El Océano Pacífico cerca de las costas mexicanas es escenario del raro efecto Fujiwara. Cuatro ciclones tropicales, incluyendo Emilia y Fabio, están siendo monitoreados por el Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, canceló su agenda tras dar positivo a COVID-19. Presenta síntomas leves y trabajará desde casa. La gira en California también queda suspendida. Heriberto Grijalva buscará contender por la alcaldía de Rayón tras el fallo del Tribunal Estatal Electoral que llamó a elecciones extraordinarias. Se registrará como candidato ya sea independiente o por partido. El peso mexicano cerró en 19.39 por dólar este lunes, recuperando terreno perdido y situándose por debajo de los 20 pesos, pero aún por encima de 19 unidades, su nivel más alto desde enero de 2023. Las muertes por sobredosis en México aumentan alarmantemente. En 2022, alrededor de 10.000 personas fallecieron por esta causa. Las drogas como el fentanilo y la heroína son las principales culpables.